Muy buenas a todos los que ya están mis chicos en Roblox Adiós Hasta luego En un album simulator, Dani, ¡sálvame! ¿Dónde estás? Me quedo en una nube Chicos, mirad que pedazo de chicle Y el cofre que voy a coger, que me va a dar ¿Cuánto? A ver, perdón, coge el cofre, coge el cofre 39.000 Madre mía, quiero que reventéis el botón de like Por, por, no sé, por el avance Que se lleva aquí ya Y chicos, interesante ¿A dónde he conseguido llegar? Gemas Toma, 50 gemas Madre mía, chaval Mira, Dani, tengo ya Mascota que me da Por 6 gemas, por 6,5 Y por 6,25 O sea, nada, nada mal Yo acabo de llegar a la isla A la primera Sí Ay, compañero, te hace falta ahí un empujón No, ¿qué dices? En los vídeos nada más No, claro, suficiente No, no, la verdad es que sí Mirad, 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 chicos Mirad, mirad, mirad Es que quiero llegar aquí para que lo veáis 690 Reventad ese botón de like rico Quiero que no reventéis a tope No lleva la nube tampoco a esta Adiós Adiós Más que inflar chicle parece que estás haciendo otra cosa Pues salvarme la vida Porque me pego en la hostia casi Dios, sí llegó ese trampolín Aquí hay otro Vale Trampolín Jojo De trampolín, de trampolín Y tiro porque me toca Vale, 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 vale Yo ya he llegado menos al cofre Que ya menos, mira Ya salgo A mí el cofre se me ha dado a 50.000 ahora No, a mí 4.000 Bueno, bueno, bueno Le pongo un poco, ¿eh? ¿Por qué tapo que esto? Es que yo llevo también lo de las mascotas, ¿sabes? Sí, a mí algo me he multiplicado Pero hay poca cosa Uy, no sé quién había aquí Voy a coger esto del suelo Ajá 158 cada montoncito Y 13 minutos para que salga el siguiente Hmm Interesting Vale, pues Mira, voy a hacer una cosa Voy a recoger el reward este Vale Y con las gemas Es que las gemas decíamos Si yo tengo abajo la mascota que flipas No sé qué No, 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 no Dani, hazme caso Ahorra gemas, ¿eh? Vale O sea, ahorra gemas 50 llevo ya 50 No, no Ahorra Hablamos de 250 ¿Cuántas te diría? Ahora te comento, ya verás Vale Vale, mira Madre mía, chaval A ver en la tienda que me puedo comprar Es que ya tengo el último Ya tengo el último El ultragum Que te da 5.500 Y luego En lo de los chicles estos Mira, si me puedo comprar el swirly Ya, el de 44.000 Que te da de 50 en 50 Y con la mascota de 68 en 68 Mira, chicos El espacio Es lo que conseguí llegar ¿Cómo? Con mucha suerte Porque ya habéis visto que me tropiezo Buah Buah, chaval Buah, chaval Bruja Bruja ¿Qué pasa, locasito? ¿Quieres una camiseta? No Que sí Que hay un 15% de descuento Con el código locasime En pamplin ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale Te la compro Bien Ay, pero qué bonita que te queda Sí Buah, encima aquí hay cofres Que te da 703 Mira, Dani Huevo por 2.000 Por 17.500 Y por 50.000 Eh, es precioso el huevo de 50.000 Qué bonito Quiero ese huevo Quiero ese huevo Buah, chaval 50.000 gemas Pues no va a costar nada ¿Sabes? Te la deben de regalar ya las gemas Madre mía Arriba del todo Yo imagino que se pueden conseguir súper bien Pero tela Mira, yo ahora cojo 280 gemas más Que inflando el globo Te van dando un montón Y voy a intentar llegar Arriba, arriba Vale Mira, aquí hay gemas encima En una nube Un cofre verde, ojo Mira, gemas, 52 ¿Cofre verde? ¿Cofre verde? ¿Que me da cuánto? 4.000 No está mal para que una nube tenga un cofre que me dé 4.000 Vale, mira, más gemas por allí Son otras 52 Que no va mal ir sumando de 50 a 50 Me ha chocado la nube ¿Por qué? Ah, no son nubes, son rocas, creo Anda Amigo Vale Vengo a vender Y me meto directamente aquí ¡Dani! Dime Me caí Puedo abrir mi primer huevo del espacio Tu Special egg Guay, si me tocas el Chetado Aquí va, aquí va, aquí va ¡Oh! Un único Un reno con los cuernos iluminados Illuminati Sí, confirme Fire deer El reno normal te multiplica los globos por 3 Este por 5 O sea, te suma 5 Las monedas por 7,5 Este por 15 Y las gemas por 6,5 Este por 14 Uy, 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 uy Qué chetada Mucho A ver, el gatito El gatito es lo que menos me da Lo siento mucho Pero me lo desequipo Y me equipo este Pobrecito gatito Madre mía Sí, sí Pobrecito gatito 2.000 gemas que me he dejado Eh, rewards Ahí vamos, ahí vamos Venga, que se infle el globo De 70 al 70 ahora Madre mía Ay, Dios mío Vamos, vamos, vamos Madre mía con los saltitos Ay, mira, aquí hay gemas también Me viene muy bien recuperar alguna gemita, eh Solo alguna, eh No todas Alguna, alguna, alguna No, 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 no No, sí, hay que Buah, hay que inflarse a gemas Aquí ya te digo yo Que hay que reventarse a gemas ¿Eh? ¿Otro reward? 300 gemas más Madre tus gemas Por ir inflando globos Es lo que te digo Que vas inflando, vas inflando Y no te enteras Y vuelves a recuperar todo Vale Lo que no quiero es Vale Vale Vale, veo ahí un cofre No quiero llegar a los 5.000 Para vender ¿Por qué? Muy sencillo Porque quiero usarlo Para subir y subir y subir Mira, cofre 4.500 Vale, puedo llegar aquí bien Mira, gemitas aquí Ahí 5.040 Tengo que recoger un reward ¿Qué será? 36 monedas Mira, y 320 gemas más después Y... Llegó la 1v No, ya no Oh, chaval Me he chocado con un planeta ¿Esto qué es? Marte, Júpiter, Venus Saturno Urano El que quedaba, eh El que quedaba, tú Vale, a ver Cofre de 4.000 y pico Yo creo que ya Con un poco más de suerte Ya puedo subir algo más Gua, Dani, tío Como me choque Es que encima con lo del espacio Te puede chocar 74 gemas consigo ya De 52 a 74 Con la mascota que me multiplica más Que te parrese bien Una chetada Chetada, eh Mira, gemas 74 más Ya tengo 678 37 ¿Casualidad? ¿Una caja de gemas? 149 Madre mía, chaval Allá que voy Chetadas mil, eh Vente, vente en cuanto puedas Que chetadas mil Otra caja de gemas he visto No, 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 no Bueno, gemas en Marte Esto es Marte Esto sí que es Marte Que lo conozco Estuve el otro día allí Ah No, 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 no Y Marte me ha salvado la vida de nuevo Sigue, sigue, sigue Ah, vale, bien Sube, sube Y te iba a decir Hasta las nubes Pero aquí estamos superando las nubes, compañero Yo tengo que pillar Oh, madre mía Me choco por la isla Que llegue, por favor Que llegue, que llegue No he llegado, no he llegado No he llegado Me lo juego, me lo juego Me lo juego por la gema No, 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 no Arriesgaste Y no me caí El que no arriesga, no gana Oh, un saquito de dinero Que ahora con la mascota esta me dan 4,49 saquitos OP ¡He llegado! ¡Al de tu highlight! He descubierto el tu highlight Mira, se puede vender aquí Oh, mira Saquitos, gemas Ostras, ostras, ostras Dani, 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 Dani Dime lo caso Mira, vender aquí por uno te dan dos ¿Por uno te dan dos? Sí, por un chicle de estos te dan doble En el twilight ya ¿Multiplicador? Sí Al vender, porque se puede vender aquí Mira, más gemas, más gemas, más gemas 74, 74 Bueno, mira, si es que tengo 1100 y pico Como sigas sin este vídeo Me compro otra mascota más ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay los pobres! Como yo Tío, Dani, Dani, Dani Aquí ya no hay gemas Aquí hay cajas de gemas Hmm Hmm Cuá, chaval Vale, recojo 150 más Ahora recojo 16 de un reward 320 de otro Mira, 1700 gemas Ya tengo Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo ¡Por arriba! Hay una caja de gemas Hay una caja... Hay dos cajas de gemas No sé si me la juego He subido mucho y no sé si calculo bien esto ¡Oh! ¡Dani! 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 1500 gemas en un cofre de gemas ¿Ocaso? ¿Quién? Me estás dando mucha grima Madre mía, imagínate yo la que estoy pillando ya Otras 1500 gemas, Dani 1500 Hay cofres de 12.500 ¿Cómo? Hay cofres de 12.500 ¿Qué gemas? Ah, no, que esto es para comprar con Robux, perdón Ah, vale, vale, vale ¿Dónde está eso que voy? Y da de olla 6000 gemas ¡Dani, Dani, 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 Dani! 6000 gemas Que con la tontería me voy a plantar en otra mascota de estas, eh Y multiplico todo lo que tengo más aún Como tengo poco ya Ahí A ver, esto es nube de rebote Lo que quiere el título que hace es llevarse aquella caja de gemas Que está viendo aquí en la nube de rosita esta Y no sé si voy a caer bien ¡Oh! Sí caigo bien 1600 más Tengo 8000 gemas Digo, como termine el vídeo así Llego a 2000 gemas y me compro otra mascota Y tengo 8000, ¿sabes? 420 más ¡Ay, que cae! ¡Ay, que cae! Como me caiga ¡No! Gafe, 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 vale Yo me refería que caía la mascota de comprársela Hay algo rocoso arriba Creo que me he dado, no sé si con el ovni, eh Ya están aquí, Dani, ya están aquí Madre mía, madre mía Vale, a ver, que no me dé otra vez Es que me he dado con algo rocoso y me he hecho ahí cloc Me ha tirado para abajo Eso era tu cuello Wow, 840 gemas aquí Pues por lo menos mi cuello, no sé Pero el clon que me ha dado ha sido pequeño 400 gemas más 170 más Vale, esta nube es la que me tengo que asegurar Caja pequeña de gemas Paso de ella ya Con gemas, igualmente, no capo Ya lo sé, ya lo sé Yo lo cojo todo Pero es que Imagínate lo que me están dando si subo Llegará a subir al siguiente nivel He descubierto el Twilight Descubriré lo que le sigue Ay, ay, ay ¿La nada? ¿Eh? O luego le sigue la nada Oh ¿Y si la nada no se ahoga? Pues no es pez ¿No es pez? Claro Pero podemos descubrir tierra en pez de la nada Pero también podemos descubrir lava Ostras Ostras Hola, Dani, Dani, Dani Cajas de gemas Cajas de gemas aquí A base de bien Me estás dando mucha grima Pero mucha Me la estoy dando yo mismo y todo ¿Sabes? Tirria, tirria me estás dando ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! 175 gemas más Uy, esto va a un ritmo inferior al que me gustaría, eh ¡Ay! Oye, creo que No llego, eh, Dani No llego ¿Qué es esto, loco? ¡Oh, que he descubierto otro! De Skylands ¡El cielo! ¡El cielo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Dani, cofre de gemas En el cielo, cofre de gemas Y me llevo 69.000 gemas ¡Ja, ja, ja! ¡Lul! ¡Lul! Cada 44 minutos Cada 45 minutos, Dani Cada 45 minutos ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Has locado quedándose aquí a FK durante 45 minutos! ¡Lul, lul, lul! Pero es que no sabes a qué ¡Ja, ja, ja! ¡Está saliendo de todo, tío! ¿Sabes? Me voy a vender abajo Me voy a vender abajo ¡Ah, no! Me voy a vender al inferior Vale, pero me quiero ir más abajo Esto... A ver, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? Lo de los meteoritos ¿Tú quién eres? Esto es lo de los meteoritos A ver, me voy al mundo normal, ¿vale? ¡Madre mía! A ver, en el espacio Había para comprar huevos Y yo he dicho, Dani Voy a comprarme el de 50.000 Y quiero ese huevo Y yo lo que quiero lo consigo Me compro el de 50.000, compañero Espero que me toque algo mínimo raro ¡Dani! ¡Dani, lo abro! ¡Lo abro! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, un common! Lola, que hay muchas nubes para llegar, ¿eh? Un common Pero vamos a ver qué es un common ¡O Dios! Un common Aquí está Me multiplica más 8 de esto Por 16 monedas Y por 11 gemas Me da igual que quitarme, la verdad Me quito esto Y me pongo el common del espacio El common de 50.000 Ya me da una burrada El common de 50.000 Ya me da una fucking burrada ¡Dani! O sea, flipa en colores Me queda una dimensión solo por descubrir Pues chicos Esa dimensión la vamos a guardar para el siguiente vídeo Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chaito! ¡Chicle para todo!